Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa La Pica en Flandes, la voz del mundo cívico-militar español, también hispanoamericano, esta tertulia decana, vamos a decir, única, inédita en la historia, donde personas muy relevantes del mundo cívico-militar pues abordan temas de primerísima actualidad, a que hemos tratado de una forma, yo creo, perfectamente didáctica, vamos a decir, entendible por todos, y cuestiones como la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, Israel, el Líbano, conflictos potencialmente con Marruecos, la cuestión de Ucrania y otros conflictos en el mundo. Entonces, estamos muy contentos de seguir una semana más emitiendo en Informa Radio esta cadena tan potente que confía en nosotros desde hace ya varios años, y luego en distintos canales, YouTube, SND, Seranorte Digital, el mío, mi canal YouTube, y también en iVoox y en podcast. Tenemos, como siempre, una mesa de primerísimo nivel para abordar cuestiones de actualidad que nos interesan a nosotros, al mundo cívico-militar. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Armán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes, Guillermo. Una semana más. Y a todos nuestros escuchas y compañeros. Muchísimas gracias, mi general. Su saludo llegará, sin duda, a miles de personas que cada vez nos siguen más. Tenemos también con nosotros a nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. Con nosotros está nuestro general y editor, quien promovió esta tertulia, verdadera almamate, nuestro general, don Salvador Fontela. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y nuestro coronel, don César Collins. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muy bien. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, antiguo caballero legionario, de segunda, el tercio gran capitán y caballero legionario almogado al paracaidista de honor. Bien, pues estamos aquí una semana más y, como siempre, les vamos a hacer un anticipo de lo que vamos a abordar. Vamos a tratar, como siempre, las efemérides que magistralmente nos prepara nuestro coronel, don Juan Salafranca, presidente de la hermandad de Antiguos Caballos Legionarios, al cual le enviamos desde aquí, como siempre, un cordialísimo saludo y nuestro agradecimiento por preparar nuestras efemérides. Posteriormente vamos a hablar, nos va a explicar nuestro general Cifuentes, el encuentro del veterano. Muy importante saber dónde se ha realizado, en qué condiciones, cuántos han ido. Es algo que realmente nos interesa saber y compartir al objeto de que en próximas ediciones, bueno, por supuesto, saber que, como siempre, ha sido un éxito de organización, pero para promover mayores participaciones y, sobre todo, como bien nos va a explicar nuestro general, que estos encuentros se hagan en la vía pública, porque es donde hay que estar. En la vía pública, con visibilidad, ese niño que ve a los soldados veteranos y ya empieza, de alguna forma, a sentir esa llamada a la milicia. Nuestro coronel, don César Colis, va a tratar un tema interesantísimo, que es la inteligencia artificial aplicada al combate. Es una de las cuestiones que lo estamos viendo, los drones y otras cuestiones, como esas nuevas armas y la inteligencia artificial, sin duda, va a ocupar ese espacio, yo creo que, preponderante. Y ahí, nuestro coronel nos va a dar unas pinceladas que, desde luego, vamos a agradecer, porque de estas cuestiones o nos informamos nosotros o aquí no informa nadie. Así de claro, y por lo tanto, ahí va a estar, una vez más, la pica en Flandes, en cuestiones de gran actualidad. Y, en la segunda parte, vamos a abordar un tema que también requiere un análisis por nuestra parte, un análisis porque no vamos a hurtar ningún debate al respecto de cuestiones que, de forma directa o indirecta, nos pueden afectar. En este caso, estamos hablando de un informe que, bueno, ya ha habido señalamientos, que sea gente rusos, que si no sé qué... Parece que ese es un informe preparado por la inteligencia ucraniana. Y, bueno, y ha citado a algunos de nuestros colaboradores y, desde luego, estamos, pues, desde luego, en lo que a nosotros respecta, vamos a ejercer una defensa oportuna. Por supuesto, porque nos conocemos desde hace muchos años y sabemos perfectamente de nuestro patriotismo y, desde luego, nuestra entrega a la nación. Y si alguien empieza a hacer señalamientos para intentar enfrentar, que es el general es este, el con él es lo otro, y más de una inteligencia, como en este caso, que parece ser que es la ucraniana, con determinados, vamos a decir, cloacas, no sé si de la OTAN o de qué sé, pues han hecho señalamientos y, desde luego, nosotros lo vamos a analizar porque, desde luego, requiere una respuesta por nuestra parte. Dicho lo cual, eso será en la segunda parte del programa. Vamos, por lo tanto, en la primera, rápidamente haré unas efemérides. El 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, consagrada por la Iglesia Católica a la oración. Por lo tanto, el recuerdo a todos los caídos y, desde luego, visitando a los cementerios, a todos nuestros familiares. Otra fecha importante es el descubrimiento del Estrecho Magallanes el 1 de noviembre del año 1520. Es decir, los ingleses tardaron 80 años, prácticamente, en otra vez pasar por ahí. Además, era un sitio que de una vez correspondía, porque, digamos, el derecho marítimo establecía un monopolio en las rutas marítimas. Pero, bueno, lo digo porque hay gente que se sigue creyendo que la primera vez vió vuelta al mundo lo dijeron los ingleses. No, lo dimos los españoles. Primero con Magallanes y se consumó con Juan Sebastián el Cano. Otra fecha importante, 1576. Una fecha, el saco de Amberes. Bueno, en fin, en un contexto, el 4 de noviembre del año 1576, pues de guerras cronificadas y auspiciadas desde fuera en el flam de ese español. Y, bueno, ahí se produjo esa página triste de nuestra historia, pero tampoco la vamos a hurtar. Porque lo que hay que analizar es las causas, el contexto y el motivo principal es que nuestros soldados llevaban mucho tiempo sin cobrar su paga y, lógicamente, tenían sus compromisos y sus necesidades. Otra fecha triste en nuestra historia es el 3 de noviembre del año 1808, que es la entrada de Napoleón en España, al mando de un ejército de 250.000 hombres para colocar a su hermano José Napoleón en el trono de España. Y dar lugar a... Así comenzamos el siglo XIX, que fue un auténtico desastre. El otro día, repasando las guerras carlistas, la guerra de los liberales, entre ellos, que es el siglo XIX. Pareciese que nos quieren empujar a esa guerra civilismo tan negativa. Y luego también, otra fecha importante, el 1 de noviembre del año 1921, se organiza la quinta bandera del Tercio. Una fecha importante. Su primer comandante fue don Juan José de Liniés, un gran héroe de España. Ganó la cruz, el héroe de San Fernando. Y, finalmente, fechas tristes también de ese guerra civilismo que nos quieren inculcar, el 29 de octubre del año 1976, fusilamiento de Ramiro Maeto, ya un anciano, uno de nuestros mejores hispanistas, pues fue fusilado en Paracoyo del Jarama y también ese gran intelectual, Ramiro Lézmar Ramos, cruelmente en Paracoyo del Jarama. Sin duda, una de las páginas más tristes de nuestra historia, pero bueno. En fin, es decir, son eventos que tenemos que tener presentes porque conforman, desde luego, nuestra memoria, nuestra memoria y nuestra realidad. Dicho lo cual, cedo rápidamente la palabra a nuestro general Cifuentes que nos va a informar de ese encuentro del veterano. ¿Cómo se realizó? Adelante, mi general, por favor. Gracias, Guillermo. Ya en la semana pasada creo que estuve mencionando que se iba a dar este evento, el denominado Día del Veterano, se denomina así, el Día del Veterano, y mencionando que era el día 24 y que, pues, aunque no había salido en medio de comunicación y en prensa con profusión, pues, por lo menos, a través de nuestro medio que se supiera y que todo aquel que quisiera acercarse, o bien porque sirvió en filas, o bien porque quiera sus fuerzas armadas, pues que se acercara este Día del Veterano. Este Día del Veterano lleva un sistema rotatorio entre los ejércitos, la Armada y la Guardia Civil y este niño le correspondía al Ejército de Tierra. El Ministerio de Defensa se lo encarga a uno de los ejércitos y él es el encargado de realizarlo. Y se van moviendo, desplazándose a lo largo del territorio nacional por distintas localidades, normalmente capitales de provincia. Este año, pues, fue elegida la ciudad de Salamanca, muy bien elegida, pues, un sitio magnífico para hacer una jornada del veterano en una posición geográfica que permitía el desplazamiento de todo aquel que lo quisiera. Este evento se le encarga a su organización a un ejército que colabora, perdón, se relaciona y coordina con la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Esta es la asociación, por así decirlo, cabecera, que es la que mantiene la relación y coordinación con el Ministerio de Defensa para todos los actos institucionales que tienen que ver con los veteranos, con los veteranos de los ejércitos, y los ejércitos de la Armada y la Guardia Civil. Entonces, pues, esta Real Hermandad es la que coordina con el ejército correspondiente la organización de este evento. La Real Hermandad de Veteranos tiene delegaciones en cada provincia. Está formada, fundamentalmente, la componen cuadros de mando, oficiales, suboficiales, o personal de tropa en condición de permanente, y esa es la extracción de donde procede. ¿Quién es el responsable, en este caso, entonces, de organizar el día 24 este evento? Pues la delegación de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas que está en Salamanca. Así que, junto con el mando de ingenieros, esta asociación, pues, coordinó el evento en sí. Y parece ser que, por lo que pude enterarme cuando participé en el mismo, que se pretendía en un principio hacerlo en una plaza pública de Salamanca, pero hubo algunas dificultades o problemas porque había otro evento al día siguiente y, bueno, pues, el lugar señalado no estaba disponible y, al final, pues, se decidió hacerlo en el que la cuarta evento generaron la ropia del mando de ingenieros que tiene una esplanada grande, accesos y, bueno, pues, la seguridad que te da hacerlo en un cuartel, ¿no? Al final de mi comentario haré alguna mención a esta ejecución de un acto del día del veterano en un lugar privado, por así decirlo, en un lugar interno, en un cuartel al cual no tienen acceso los ciudadanos que no estén invitados. El acto en sí estuvo bien organizado y la participación fue numerosa. En autobuses se acudieron muchos veteranos, se contabilizaron aproximadamente unos 500 veteranos de toda España y de todo tipo de organizaciones. Al mismo nivel que la hermandad de veteranos de las Fuerzas Armadas, pues, estaban otras federaciones nacionales de unidades específicas o distintas. Por ejemplo, la mía, que somos la Federación Nacional de Veteranos Paraquedistas y junto a nosotros, pues, estaban también los del Regimiento Memorial, que tienen una asociación también de veteranos del Regimiento Memorial o estaban los veteranos de la UME. Estaban los veteranos de la Hermandad de Caballeros Legionarios, de antiguos Caballeros Legionarios. Estaban también los regulares. Había presencia de veteranos de regulares, de montaña, de operaciones especiales de la Guardia Civil. Había un nutrido grupo que formó mi bloque en concreto con la Guardia Civil y, bueno, pues, el mayor volumen correspondía a las asociaciones y delegaciones de la Real Hermandad que al venir de toda España pues, se completaron esas cifras que, bueno, la verdad es que son bastante significativas. junto con familiares yo calculo que el acto pues serían unas mil personas. Y formados en formación los veteranos que seguían con ese espíritu queriendo formar pues unos 500 en cinco bloques. El acto lo presidió el jefe el jefe el jefe el general de ejército o jefe del Estado Mayor del Ejército el general Amador Enseñar acompañado del segundo gem y junto a ellos pues estaba el presidente de la Real Hermandad de Veteranos que como digo es la responsable de coordinar con los ejércitos este tipo de eventos. Estaba el almirante Bolívar que es el actual presidente de la Real Hermandad y que dio el discurso correspondiente. Los actos fueron muy sencillos con izado de bandera bueno, honores, revista izado de bandera homenaje a los caídos y desfile y los discursos de las dos autoridades principales. Tuvimos la sorpresa de que pasó la patrulla águila consiguieron coordinar que la patrulla águila hiciera una pasada con la bandera nacional y el desfile. Bueno, el acto en sí es entrañable y bueno, pues de hermanamiento y de reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento del espíritu militar que todavía perdura en todos aquellos que sirvieron en filas y que están incluidos en algunas asociaciones o federaciones porque aquellos que no lo estén pues no pueden participar directamente en ese tipo de actos. Lo pueden ver sea en directo o sea en redes pero no pueden participar. Bueno, también estaba el Orfeón. El Orfeón es un coro muy bien organizado y que canta muy bien realmente. Depende de la real hermandad de veteranos y hace conciertos y bueno, pues estuvo animando y participando el acto con sus canciones. Yo destacaría aquí tres cosas, ¿no? De lo que pudo hablar con el resto de asociaciones pues todas destacaban la problemática de la captación de nuevos socios. La edad no perdona, las filas se van clareando y por muchas medidas que se apliquen para captar nuevos socios pues son difíciles, las tienen que aplicar personas que son mayores, muchos con dificultades para trabajar en redes con ordenadores. Es complicado porque el Servicio Militar finalizó en el año el Servicio Militar obligatorio en el año 2000 desde entonces podemos considerar que no hay licenciados como tal. Está el soldado profesional que bueno, puede terminar su tiempo en filas pero que no existe esa periodicidad continua de licenciados. Entonces, bueno, pues hay distintas planes e ideas he puesto en mi Federación Paraguayista un plan de captación para que las asociaciones pues tengan un apoyo y un respaldo para poder buscar nuevos socios y unas cuantas ideas pero aquí está claro que si los ejércitos no se empeñan pues poco vamos a conseguir. Es decir, que el apoyo a que las asociaciones de veteranos incrementen su personal y sigan adelante también es responsabilidad de los ejércitos y creo que no deben dejarlo de lado así que nos haría falta y espero en los próximos días poder hablar de esto con mis amigos en el Cuartel General del Ejército pues hace falta una campaña de captación seria y potente y que trabaje en medios de comunicación para animar a los que hicieron el servicio militar o a los simpatizantes de las Fuerzas Armadas a acercarse a las asociaciones. O sea que esa campaña de captación necesaria para incrementar el número de socios. El tema de la publicidad pues ya lo comentamos es un evento que tiene muy poca difusión en las redes pues lo que los propios veteranos vayan comunicando por las redes sociales el Instagram el WhatsApp el X pero campaña publicitaria en medios de comunicación hemos visto muy poca y yo creo que es un acto que los veteranos merecen que se reconozcan lo que hicieron y su servicio a España y volvemos otra vez a la implicación de los ejércitos y del Ministerio de Defensa para dar publicidad a este acto anual. Y luego lo del espacio público que comentaste Guillermo efectivamente pues son son eventos que igual que las juras de bandera de civiles que todos deseamos que se realicen en espacios públicos donde aunque sea por curiosidad la gente que pase pues pueda ver a sus veteranos todo aquel que quiera acercarse tenga sitio y lo pueda ver y puedan aplaudir a nuestros veteranos que bien lo merecen así que bueno pues ese sería un poco el resumen y los tres aspectos que podríamos comentar si os parece gracias. Pues muchísimas gracias mi general por ponernos al día de esta importantísima cuestión que nos afectan a todos no sé si mi teniente general o mi general y coronel quieren comentar algo a este respecto. el audio el audio conecte el audio por favor mi teniente general ahora 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 digo que coincide decía que coincido con lo que ha comentado general cifuentes yo fui también hace ya años presidente de la federación nacional de veteranos paraquedistas y participé con esa responsabilidad en cuatro ocasiones en encuentros de veteranos y no ha sido solamente en Salamanca en general suelen circunscribirlo la celebración o el acto central esa formación esa esa reunión de veteranos de distintas unidades en una en un acuartelamiento en un centro militar yo ya entonces pues también tenía esta inquietud del general de de hacer una una celebración de mayor importancia a a semejanza pues de que en otros países como Estados Unidos Inglaterra o en Francia tienen un día específico en en Francia por ejemplo pues las asociaciones de veteranos desfilan por los campos elíseos hacen sus piden honores en ante el arco del triunfo en fin es una celebración institucionalizada y apoyada por los órganos de de cada momento del gobierno y de ministerios y ejércitos y aquí yo creo que había que hacer lo mismo había una pequeña excusa que era que claro en aquellos momentos ya se están acabando pero cuando comenzaron además de veteranos eran excombatientes los cuales daban un plus eran excombatientes de las guerras y demás pero ya con el tiempo va pasando pues ya van quedando veteranos que no no han sido combatientes y había que darle esa importancia que comentaba el general y hacer un día oficial como festejo militar dentro de las festividades que existen en el calendario anual un día para celebrar o reunir a los veteranos de los ejércitos de una forma pública de una forma que tenga publicidad también en los medios y que los veteranos por su experiencia por su entrega previa y demás pues tengan algo que decir a la hora de que se hagan programas de cómo dirigir a la nación por lo menos que tengan voz y se les escuche luego que se les haga caso es otra cosa pero por lo menos que se les escuche porque son personas que de verdad han querido los que siguen en los veteranos y durante su época en filas pues tuvieron su inquietud y su preocupación y su entrega por el bien de España y en ello están todavía y eso hay que transmitirlo y hacerlo llevar para que las nuevas generaciones aunque ahora ya no exista ese servicio militar y demás no pierdan el contacto con ese espíritu de amor a la patria nada más muchísimas gracias mi teniente general los comentarios general fontela que está portada bueno yo nada nada está todo muy bien ok a la hora de mi general mi coronel quiere comentar algo pues no me estoy de acuerdo en que se le dé más relevancia pública a las reuniones de veteranos y al efecto de la captación como bien ha dicho mi general yo que he sido yo creo que la la relevancia la relevancia mayor debería pasar porque efectivamente fuese designado un día en concreto el día del veterano pero no solamente para hacer un acto en un lugar de España sino que todas las guarniciones acuartelamientos y bases celebrasen el día del veterano y acogiesen al subveterano porque todas las unidades militares tienen sus asociaciones de veteranos o asociaciones afines locales o sea que debería ser un día en el que pueda haber un acto central pero que en cada en cada base o acuartelamiento o en actos públicos o las autoridades en fin darle un sentido de que en todos los sitios de España se celebra y se reconoce la labor de los veteranos y bueno algo así que estamos un poco lejos de eso deberíamos empezar porque sean las propias fuerzas armadas las que reconozcan a sus mayores pues ahí queda dicho nos quedamos con ese mensaje y ojalá que que cale bueno pues entramos ya en la segunda parte la primera parte nuestro coronel don César Colis nos va a hablar de un aspecto interesante como es la inteligencia artificial aplicada al combate adelante mi coronel por favor bueno pues el empleo de las nuevas tecnologías en el combate se inició en la segunda guerra mundial comenzó con una máquina inglesa llamada Colossus con dos versiones Mark I y Mark II que reproducía electrónicamente una máquina de cifrar pues electromecánica prácticamente mecánica alemana era la máquina de Lore en 1943 se comenzó el proyecto ENIAC en los Estados Unidos en plena guerra mundial y este proyecto dio lugar a un ordenador de válvulas de vacío los que tengan mi edad pues habrán conocido en su niñez las radios con este tipo de primitivos dispositivos electrónicos bueno el ordenador era enorme se instaló en una nave industrial ocupaba una superficie de 140 metros cuadrados y pesaba 30 toneladas era capaz de hacer 5.000 sumas y restas por minuto fue un proyecto financiado por el gobierno estadounidense pues en sus esfuerzos en la segunda guerra mundial para mejorar la capacidad de cálculo pues en apoyo del esfuerzo militar y se empleó primeramente para hacer las tablas de tiro de las nuevas armas porque era capaz de realizar cálculos balísticos pues en solo dos horas que antes hubieran tomado dos años con un equipo de 8 7 u 8 matemáticos pues trabajando a tiempo completo luego el inicio de las nuevas tecnologías comenzó en la segunda guerra mundial y con aplicaciones militares en el ejército español empezaron a emplearse en logística primeramente en contabilidad la confección de las nóminas de nuestros sueldos fue de las primeras labores que se mecanizaron después en la función logística de abastecimiento principalmente de repuestos de armas municiones vehículos de combate y de transporte las piezas de repuesto actualmente bueno las piezas de repuesto de armas municiones artificios todo tipo de material telecomunicaciones y vehículos deben estar catalogadas es decir que cada pieza tiene una referencia que la diferencia de las demás con lo cual para solicitarla hay que conocerla esa referencia bueno el sistema lo inició el ejército del aire para solicitar y gestionar los repuestos de los aviones de combate que eran norteamericanos actualmente hay el llamado sistema OTAN de catalogación el cual consta pues de una gran base de datos donde están contenida la información de todos los repuestos y municiones que se emplean en los distintos ejércitos que componen la alianza y las unidades y centros logísticos principalmente de abastecimiento tienen sus ordenadores enlazados con ese sistema si una base española necesita un cierto típico de respuesta de un carro de combate pues lo pide al sistema y bueno si esa pieza no está en España vamos a suponer que está en Italia pues le llega exactamente igual procedente de Italia bueno es imprescindible en la actualidad y sin él la función logística de abastecimiento pues sería imposible la criptografía los sistemas actuales de criptografía pues están implementados en ordenadores son unos sistemas que se llaman de clave pública porque cada uno de los usuarios coloca su clave en un directorio a disposición de todos los componentes de la red de comunicaciones cualquiera es capaz de cifrar un mensaje en la clave de cualquier miembro de la red pero descifrarlo sólo es capaz el destinatario bueno aunque esto sea pues un poco una pelantería voy a decir para el que le interese que el sistema de cifras se basa en la factorización de números primos de muchas cifras es decir multiplicar dos números primos de muchas cifras lo hace un ordenador bueno necesita coprocesador matemático y un sistema de almacenamiento distinto que los normales pero lo hace pero lo que no puede hacer es factorizarlo luego bueno la cartografía todo el mundo ha visto fotografías de militares inclinados sobre mapas el conocimiento previo del terreno donde se van a reñir las batallas es fundamental para el planeamiento de las operaciones y su conducción actualmente todos los datos del terreno están contenidos en las bases de datos geográficas y en los puestos de mando y centros de control de operaciones pues no hay mesas con mapas hay una gran pantalla donde se proyectan mapas pues de la escala requerida pues es decir pues con el detalle que se necesita para cada operación que se está planeando o ejecutando y con los datos precisos cultivos vías de comunicación capacidad de resistencia de los puentes etcétera el orden de batalla es decir la disposición de las unidades sobre el terreno está actualizado constantemente sobre el mapa proyectado en la pantalla donde aparecen los signos convencionales de las distintas unidades que están combatiendo y luego otra aplicación muy importante es la simulación que tiene dos dos fases vamos a decir dos clases de máquinas por ejemplo los pilotos de aviación pues hacen horas de vuelo y horas de simulador yo he visto y he manejado un simulador español que hizo Indra de un helicóptero y bueno me metí allí claro como yo no era piloto no soy piloto de helicópteros me extrañé me estrellé reiteradas veces pero luego ya dirigido por el instructor pues anduve sobrevolando por porque se puede elegir el terreno donde que vas a sobrevolar entonces yo cogí la base aérea la base de helicópteros de Agoncillo en Logroño y estuve sobrevolando la zona que la conozco pues la Riviera del Ebro el Monte del Arraz etcétera pero todo esto claro apoyado por el instructor porque si no yo me estrellaba la otra simulación que hay es para instruir a los estados mayores lo que antes se llamaba ejercicios de cuadros que eran unos ejercicios simulados en el que no participaban unidades militares sino solamente los mandos de esas unidades de cierto nivel para arriba y bueno se planteaba una situación táctica de combate y se bueno pues había que resolver los distintos problemas que surgían el actualmente eso se hace con ordenador el ordenador simula el combate entonces cada uno el jefe con su estado mayor van actuando bueno en una situación bélica conduciendo la operación el tiro pues actualmente está implementado en un ordenador ya nadie hace los cálculos con las tablas de tiro las de logaritmos lápiz y papel el operador mete en el ordenador las coordenadas del objetivo y las piezas saben su situación porque llevan un gps saben dónde está la pieza porque llevan un gps incorporado y bueno también se meten los datos atmosféricos y el cálculo de los datos de tiro lo hace el ordenador instantáneamente las distancias también se miden con telémetros láser que son muy precisos y el tiro es rápido y eficaz esto con cañones convencionales que es cuando más problema tiene el tiro pero bueno si tenemos misiles o cohetes las cosas aún son mucho más sencillas la academia de artillería hay un simulador con las piezas y una pantalla muy grande donde aparece el el campo de batalla visto desde el puesto de observación del grupo de la batería de artillería y bueno se hace fuego y se alcanzan los objetivos o no se alcanzan es muy está está muy bien y es de fabricación española en la academia de artillería de Segovia otra otra aplicación es la robótica del armamento ustedes habrán observado si son aficionados a temas militares que actualmente los cañones antiaéreos por ejemplo no los manejan escuadras de soldado los cañones se mueven solos y en todo caso un soldado sirviente del arma pues vigila que todo vaya bien y en todo caso resolver alguna interrupción si la hay bueno eso está regido por una computadora que recibe los datos de los aviones enemigos pues de los radares desplegados sobre el terreno los procesa y remite los datos de tiro a las distintas piezas o lanzadores de misiles el sistema cúpula de hierro que actualmente protege las ciudades y centros estratégicos israelitas pues funciona de esta forma en transmisiones bueno en el mundo civil se llaman telecomunicaciones en transmisiones tiene una aplicación que neutraliza las escuchas del enemigo todas las estaciones de radio de la misma malla cambian constantemente de frecuencia a la vez las distintas frecuencias son totalmente aleatorias sin ningún sistema imposibilitando que el enemigo pueda encontrar la frecuencia de la malla porque claro está cambiando constantemente y esto es posible porque los cambios de frecuencia aleatorios los hace una computadora bueno entonces claro los ordenadores están cambiando a la vez de frecuencia y es imposible cogerla bueno luego de lo que utilizamos todos pues internet nació en Estados Unidos como una red de comunicaciones militar llamada ARPANET bueno estas cosas que les hablo no son ciencia ficción están funcionando actualmente en nuestros ejércitos la inteligencia artificial va a mejorar notablemente esos sistemas pues haciéndolos más potentes más precisos y más eficaces para que tengan una idea las técnicas de inteligencia artificial más difundidas son los sistemas expertos que es que se coge a un experto y en cualquier tema y su forma de pensar se vuelca en el ordenador de tal forma que por ejemplo si es un médico pues diagnostica como lo haría un especialista en un especialista en cierta de cualquier especialidad médica bueno y los segundos pues son las redes neuronales que hacen funcionar a los chips del ordenador de la misma forma que las neuronas en el cerebro bueno pues esto es un repaso muy rápido de lo que supone la inteligencia artificial estamos ya casi fuera de tiempo pasamos a la segunda parte muchísimas gracias mi conel disculpe porque estamos ya en el limite en el limite